¿Qué es lo que más te gustó a vos de la colonia? A mí lo que más me gustó es el recreo. Meter la pileta. ¿Qué quieren aprender a hacer? A nadar y hacer muchos trucos en el agua. Vamos haciendo patadas nadando. ¿Y flotan también en el agua? Sí, lo hacemos con las tablas y hoy lo hice sin tablas. Es mi primer día acá, yo lo que estoy tratando de hacer es aprender a nadar.